hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver los ejercicios que les dejé al final del vídeo anterior si no han visto el vídeo anterior los invito a que lo vean ya que ustedes intenten resolver estos ejercicios antes de ver este vídeo vamos a empezar resolviendo el primer ejercicio empezamos multiplicando el 3 por el 5 3 por 5 nos da 15 al 15 le sumamos el 4 de arriba y eso nos da 19 así que la primera fracción es 19 sobre 5 acuérdense que aquí abajo se pone el mismo número que tiene abajo la fracción entonces queda 19 quintos ahora convertimos la segunda fracción en impropia y para eso multiplicamos 2 por 4 eso nos da 8 le sumamos el 1 de arriba y eso nos da 9 así que esta fracción se convierte en 9 cuartos por lo que hay que multiplicar 19 quintos por 9 cuartos ahora hacemos las multiplicaciones recordemos que se multiplica el número de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo 19 por 9 al hacer la multiplicación nos da 171 y 5 por 4 nos da 20 este de aquí es finalmente el resultado ahora vamos a resolver el segundo ejercicio empezamos convirtiendo esta fracción en impropia y nos queda 8 tercios porque 2 por 3 es 6 y 6 más 2 es 8 así que queda 8 tercios y la segunda fracción fíjense que no es una fracción mixta así que la podemos pasar exactamente de esta manera como 5 octavos y ahora aquí multiplicamos el número de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo pero otra opción que tenemos aquí es utilizar un pequeño truco que les mostré en los vídeos anteriores que nos dice que si un número es igual arriba en una fracción y abajo en la otra fracción podemos tacharlos o sea este 8 de aquí arriba con este 8 de aquí abajo los tachamos y únicamente nos queda un 5 arriba y un 3 abajo así que el resultado de la multiplicación va a ser 5 tercios ponemos un 5 arriba y un 3 abajo en el siguiente vídeo vamos a resolver algunos problemas en los que hay que aplicar multiplicación de fracciones problemas como estos qué cantidad representa un medio de 6 enteros o por ejemplo qué cantidad representa cuatro quintos de 200 o un problema más complicado si una alberca tiene una capacidad de 3000 litros y se encuentra llena con agua hasta tres cuartas partes de su capacidad cuántos litros de agua contiene estos tres problemas se resuelven aplicando multiplicación de fracciones en el siguiente vídeo voy a explicarles con figuras qué es lo que significa la multiplicación de fracciones y entonces cómo podemos resolver problemas como estos de aquí así que los invito a que miren ese vídeo y si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios y y y y y y y y